Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Ahorrando Juntos con Mari. Espero que todos se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Muy felices, muy contentos, feliz inicio de semana. Y si somos por aquí, bienvenidos. Los invito a que presionen la campanita roja para que no se pierdan ninguno de mis videos. Si es que les gustan los videos de presupuesto en sobres, relleno en sobres, cómo ahorrar de una manera fácil, sencilla, divertida, todos juntos aquí en comunidad. Y si conocen a alguien que se pueda beneficiar de este tipo de videos, los invito a que por favor se lo compartan en sus redes sociales, amigos. Y bueno, ya, para no hacer el cuento tan largo, vamos a empezar con mi presupuesto de gastos variables de esta semana. Platíquenme, platíquenme qué hicieron el fin de semana. Ya saben que me encanta platicar con ustedes. Y esto es lo que tengo presupuestado para esta semana de mis gastos variables. Quiero aprovechar y dar las gracias a todas las personas que han comprado Agenda, Mi Libertad Financiera y mis libros de retos de ahorro. Si son, vamos por aquí. Déjenme les doy una pequeña introducción rapidito para que entiendan un poquito cómo es que yo hago mi presupuesto. Miren, ahorita que yo haga mi presupuesto, ustedes van a ver que yo no voy a escribir ninguna de mis categorías en mi agenda porque la tengo enumerada del 1 al 12, que son prácticamente los 12 sobres que yo relleno. Aquí están, miren, también mis sobres los tengo enumerados. Así es que por eso no lo hago. Y esta agenda se llama Agenda Mi Libertad Financiera. La encuentran disponible en Amazon. Y bueno, esta agenda yo la creé pensando en el sistema de sobres. Aquí trae calendario, agenda semanal para apuntar sus gastos fijos, gastos variables, rastreo de sobrantes de cada mes. En la descripción del video les dejo el link de la reseña de mi agenda. Así es que bueno, ya, sin tanto rollo, vamos a empezar primero con mi presupuesto. Y vamos a empezar con fondo de emergencia. Para fondo de emergencia esta semana tengo presupuestados 100 pesos. Aquí están mis 100 pesos. Y nos vamos a ir con dentista. Para dentista esta semana tengo presupuestados 50 pesos. Nos vamos con el carro. Para el carro esta semana tengo presupuestados 50 pesos. Vámonos con vacaciones. Para vacaciones esta semana tengo presupuestados 50 pesos. Para artículos del hogar. Para artículos del hogar esta semana no tengo nada presupuestado. Nos vamos a ir con inversión. Para inversión esta semana tengo presupuestados 50 pesos. Y nos vamos con escuela. Para escuela esta semana tengo presupuestados 100 pesos. Y vámonos con ropa. Para ropa esta semana tengo presupuestados 50 pesos. 50 pesos. Aquí están los 50 pesos de ropa. Arreglos del hogar. Tengo presupuestados 50 pesos esta semana y nos vamos a ir con dibujando sonrisas. Para dibujando sonrisas esta semana tengo presupuestados 30 pesos y nos vamos con regalos. Para regalos esta semana tengo presupuestados 100 pesos. Aquí están los 100 pesos y para salir tengo presupuestados 400 pesos. Aquí yo sumo todas estas cantidades me da un total de 1,030 pesos. Así es que vamos a poner mis 1,030 pesos. Aquí están. Y antes de seguir voy a poner mi agenda aquí al lado para tener más espacio para ahorita rellenar mis sobres. Y primero vamos a contar nuestro dinero para asegurarnos de tener 1,030 pesos para poder rellenar cada uno de nuestros sobres. Así es que miren, 200, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1,020, 1,030 pesos. Está correcta la cantidad que necesito para rellenar mis sobres. Platíquenme, platíquenme lo que acomoda aquí el dinero. ¿Cómo les está yendo con su presupuesto? Si ya empezaron a hacerlo, si ya empezaron con el sistema de sobres o apenas es la primera vez que escuchan de él. Platíquenme, platíquenme. Ya saben que me encanta platicar aquí con ustedes. Quiero mandarles saludos a todos. A Rosa hermosa de Sinaloa, a Rosa. Tengo varias rosas. A todas les mando besos, abrazos. A Nancy Nippy, Nancy López, a Rosette. A Marcela. A M hermosa. A Wendoline. A todos, a todos les mando besos, les mando abrazos. Muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Pero bueno, ya vamos a empezar con mi relleno de cartera. Así es que vamos a empezar con fondo de emergencia. Y para fondo de emergencia esta semana tengo presupuestados 100 pesos. Así es que vamos a agarrar nuestros 100 pesos. Miren, aquí están los 100 pesos. Y tengo 100 pesos de fondo de emergencia. Así es que acumulados de fondo de emergencia tengo 100, 200 pesos. Vamos a ponerlo por aquí. Este fondo de emergencia para mí es súper importante. Tengo que engordarlo otra vez porque si son más por aquí, déjenme les platico. Saqué dinero de fondo de emergencia porque tuve que llevar a mi hija al hospital. Así es que lo estoy tratando de engordar otra vez. Pero bueno, ya. Vámonos con dentista. Para dentista tengo presupuestados 50 pesos. Aquí están los 50 pesos. Déjenme les platico. Estoy juntando 700 pesos ahorita porque la limpieza dental me sale 700 pesos. Entonces tengo que llevar a hacer una limpieza dental a uno de mis hijos. Dentista tengo acumulados 200, 400, 450 pesos acumulados del dentista. Yo los invito que por favor, si no han empezado con el sistema de sobre, empiecen. Les va a encantar. La verdad es que yo cuando lo empecé no tenía controlados mis gastos, ni mucho menos ahorraba. Así es que aprovechen, empiecen y platíquenme en los comentarios cómo les fue. Así es que bueno, vámonos con el carro. Para el carro esta semana tengo presupuestados 50 pesos. Aquí están mis 50 pesos y vamos a ver cuánto tenemos acumulado del carro. Vamos viendo por aquí. Y acumulados del carro tengo 100, 200, 300, 350, 400 pesos acumulados ya del carro. Estoy súper contenta porque pues así se va engordando nuestro sobrecito del carro. Y la verdad es que ya lo he usado varias veces. La primera vez fue para la llanta, luego para el cambio de aceite y cosas que le van haciendo falta. Siempre es súper importante tener un ahorro porque acuérdense que es mejor sacar nuestros ahorros a pedir prestado, tener que mandar a empeñar nuestras cosas o embarcarnos y desajustar nuestro presupuesto o adquirir una deuda nueva y pagar intereses por ella. No vale la pena. Vacaciones. Para vacaciones esta semana tengo presupuestados 50 pesos. Aquí están los 50 pesos y vamos a ver cuánto tengo acumulado de vacaciones. Yo este de vacaciones lo estoy empezando a rellenar otra vez porque ahora en vacaciones nos fuimos a nos fuimos a acampar. Entonces se vació este sobre. Yo sé que no es mucho 50 pesos, pero poquito a poquito se va acumulando. Así es que empiecen, empiecen a ahorrar hoy, empiecen ya, pero hay que priorizar. Así es que hay que hacer primero nuestro presupuesto y no necesitamos ni la agenda, ni la cartera. No necesitamos nada. Necesitamos solamente un papel y empezar a apuntar cuáles son nuestros gastos mensuales y con unos sobres normales. Yo los primeros los hice de cartulina, mis primeros sobres. Así es que ustedes los pueden hacer hasta con hoja de papel. Y bueno, ya, 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 ya. Los que me conocen ya saben que me voy a ir de largo y ni quién me pare. De vacaciones tengo acumulados. Doscientos, trescientos, trescientos cincuenta pesos acumulados. Vamos a ponerlo por aquí. No estoy segura. Me dan ganas de dejar de rellenar este aquí a diciembre. Así este dinero yo lo puedo agregar a Navidad. Pero bueno, lo estoy pensando. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes. A ver, vamos viendo. Y espérenme tantito. Ahorita les cuento cómo me fue con el trabajo. Y vámonos con artículos del hogar. Para artículos del hogar esta semana no tengo nada presupuestado. Miren, pero tengo acumulado ya. Ya tengo bastantito acumulado. Miren, tengo doscientos, trescientos, trescientos, veinte, trescientos, cuarenta, trescientos, sesenta, trescientos ochenta pesos ya acumulados de artículos del hogar. Este casi no se usa, pero bueno, siempre hay que tenerlo por ahí. La última vez compré un sartén, pero ahorita no me hace falta nada, según yo. Ya veremos. Ya saben que yo les platico en los videos lo que voy comprando. Y vámonos con inversión. Para inversión esta semana tengo presupuestados cincuenta pesos. Aquí están mis cincuenta pesos. Y de inversión acumulados ya tengo bastantito. Así es que vamos viendo. Tengo doscientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, seiscientos cincuenta pesos ya acumulados. Déjenme les platico. Me comentaron en el video pasado que en qué invertía. Yo no invierto ni en la bolsa, ni tengo, no tengo ni idea nada de inversiones en banco ni nada de eso. Lo que yo hago es que compro cosas para vender, cosas para revender. Y esta es la manera en que yo utilizo este dinero. Y yo siempre les he comentado en mis videos que si tienen algún talento, hacer cupcakes, hacer pastelitos, hacer gelatinas, algo que ustedes les quede hacer manualidades, aprovechen y no nada más guarden dinero, también aprovechen y empiecen a invertir poquito, poquito, poquito. Y de ese mismo dinero que vaya generando sus ventas, reinviértanlo. Así van a empezar a multiplicar su dinero. Y uno nunca sabe cuándo puede empezar nuestro negocio. Así es que bueno, vámonos con escuela. Para escuela esta semana tengo presupuestados $100. Aquí están mis $100. Vamos a ponerlos por aquí. Y acumulados de escuela tengo, a ver, vamos viendo, $100, $200, $250, $300, $350, $400 pesos ya acumulados para escuela. Déjenme les platico. Este sobre yo lo voy a dejar de rellenar porque como acaba de pasar lo de la escuela y acabamos de tener todos esos gastos, entonces dije, lo voy a dejar de rellenar un rato, pero no, lo voy a seguir rellenando porque luego ya sabemos que vienen gastos. Siempre, siempre gastos de escuela y quiero que el año que entra, que llegue el ciclo escolar nuevo, quiero estar preparada. Así es que bueno, vámonos con ropa. Y para ropa esta semana tengo presupuestados $50 pesos. Aquí están mis $50 pesos. Déjenme les platico. Ya tengo trabajo. Voy a empezar la semana que entra. Solamente voy a trabajar los fines de semana. Voy a necesitar este dinero porque tengo que ir vestida de negro. Así es que tengo que comprarme unos pantalones y unas blusas. Así es que bueno, nada más voy a comprar unas dos blusas para tener dos blusas negras diferentes. Y me voy a comprar un pantalón negro y pues ese lo voy a estar lavando. Así es que estoy súper emocionada, súper contenta. Muchas gracias a todas las personas que me mandaron buenas vibras y por sus lindos deseos. Así es que estoy muy, muy contenta. Bueno, los fines de semana ya voy a trabajar. Y bueno, acumulado de ropa tengo $50, $100, $150, $200, $250, $300, $320. Déjenme les platico. Voy a ir, voy a cruzar Estados Unidos, los que son nuevos, pero aquí déjenme les platico. Yo vivo en frontera. Entonces voy a ir a buscar lo que son un pantalón y unas dos blusas. Así es que encuentro muy buena calidad. Y hay una tienda que me encanta que se llama Ross y siempre encuentro ropa muy buena, buena calidad y me sale económica. Entonces voy a buscarlo allá. También tengo que comprarme unos zapatos antiderrapantes. Vámonos con arreglos del hogar. Para arreglos del hogar, esta semana tengo presupuestado $50. Aquí están los $50. Vamos a ver cuánto tenemos acumulado. Y acumulado de arreglos del hogar, tengo $200, $250, $300, $350 ya de arreglos del hogar. ¡Wow! Está súper bien este porque ya saben que cuando se descompone algo de la casa, siempre sale un poco caro. Así es que hay que estar preparado para este tipo de imprevistos. ¿Ustedes ya están preparados? ¿Ya tienen algún sobre o algún ahorro para arreglos del hogar? ¿O no lo tenían pensado? Platíquenme, platíquenme. Y vámonos con dibujando sonrisas. Para dibujando sonrisas, yo siempre agrego $30 cuando son 4 semanas. Cuando son 5 semanas, nada más agrego 4 semanas. Y si son nuevos por aquí, déjenme desplatico. Este dinero, mi familia y yo lo utilizamos para en diciembre llevar juguetes a niños de bajos recursos. Así es que bueno, vamos a ver cuánto tenemos acumulado en dibujando sonrisas. Y para dibujando sonrisas tenemos acumulados 500,000, 1,050, 1,100, 1,150, 1,170, 1,190, 1,200, 1,210. Ya acumulados para dibujando sonrisas. Así es que, wow, estoy súper feliz y contenta. Déjenme les platico. Casi no he ido a la tienda y necesito monedas de 10 para rellenar mis retos. Entonces voy a tener que cambiar esta. Al ratito lo hago fuera de cámara. Pero sí, a ver cómo me va porque la verdad los fines de semana es cuando yo agarraba un poquito las monedas para rellenar mis retos. Pero de todas maneras, los vamos a seguir haciendo. A ver cómo le hago. Pero bueno, para regalos, para regalos, esta semana tengo presupuestado 100 pesos. Aquí están mis 100 pesos. Y vamos a ver cuánto tenemos acumulados ya para regalo. Ya vienen cumpleados de mi esposo. Así es que este dinero próximamente se va a estar ocupando. Y acumulado de regalos tenemos 200, 300, 400, 450 pesos. A ver qué le compro. Igual como les platicaba, en estos días que vaya a comprar la ropa que necesito, a lo mejor aprovecho y compro el regalo. Porque bueno, pues para aprovechar la vuelta, cruza, pues también uno gasta, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner este dinero por aquí y nos vamos con salir. Para salir esta semana tengo presupuestados 200, 400 pesos para salir. Si son los por aquí, déjenme les platico. Yo tengo retos de ahorro que los subo los miércoles y tengo un reto de ahorro que se llama el reto del refresco. Entonces, el reto del refresco yo lo tomo de este sobre para salir. Yo a ese reto le pongo 30 pesos semanales, que es lo de un refresco. Entonces, yo tomo mis 30 pesos de aquí y el resto ya no lo podemos gastar muy contentos, muy felices, disfrutarlos en familia. Así es que bueno, voy a ponerlo por aquí. Bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les mando besos, abrazos, que tengan un maravilloso día. Muchas, muchas gracias por acompañarme. Si este video fue de su agrado, de su utilidad, los invito a que por favor lo compartan en sus redes sociales, con amigos, para llegar a más personas y hacer conciencia de nuestras finanzas. Definitivamente me ayudan también a mí a crecer, a crecer el canal. Muchas gracias por su apoyo. Adiós.